En mi sueño escuché una voz que me decía Estás enferma, sumérgete en las aguas cristalinas porque tienes que sanar y allí me veía yo caminando en estas aguas entre los enfermos sanando y mi historia va así Un día me dijeron tú estás enferma tienes cáncer, no hay posibilidad Mientras estaba en una cama de un hospital sin poder levantarme, sin poder caminar En ese momento solo sentí la presencia de Dios que me abrazaba, me consolaba y me daba fe, mucha fe Elevé mi voz al firmamento Levante mis brazos hacia el cielo y mi Padre que está allá arriba me sanó En ese momento yo comprendí La vida terrenal solo se vive una vez y es muy corta pero la del cielo es eterna, maravillosa y sin dolor Elevé mi voz al firmamento Levante mis brazos hacia el cielo Levante mis brazos hacia el cielo Mi Padre que está allá arriba Mi Padre que está allá arriba me sanó Él ve mi voz 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 Mi Padre, que está allá arriba, me sanó, ¡qué milagro! Mi Padre, que está allá arriba, me sanó. Mi Padre, que está allá arriba. Mi Padre, que está allá arriba, me sanó.